Mi nombre es Miria, de traducción de la Universidad de Panamá, un actor que me preocupa muchísimo, que es la educación en Panamá. No he tenido la experiencia en escuelas, vacías en la universidad, ni siquiera en la universidad privada acá en Panamá. Y he tenido muchos orgiesos, mucha decepción del nivel académico que tiene una universidad sumamente tan productosa como la que habitamos en el mundo. La educación es la base para que este país salga adelante. Todos se presentan en servicio, en la manera de hablar, en los taxis, en los cruces, en el show, en los cine y en el show, 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 en el show. Si empiezan a educar a los profesores y a los alumnos, desde abajo no va a haber avance jamás. Y todo va a seguir.